Muy buenas tardes, noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, la cosa tiene muy mala pinta en general y tenemos un pedazo de notición, yo creo que es indudablemente la noticia de la semana, es decir, ni la guerra de Ucrania, ni la torta de las bolsas, nada de nada, o sea, yo creo que la noticia importante es esta, vamos a leerla, vamos a verla y vamos a ver sus consecuencias, o sea, es tremendo. Bueno, los mercados se están yendo al carajo, se están hundiendo hoy un poquito más, parecía que iban a repuntar un poco por la mañana, que podía haber alguna esperanza de retomar y bueno, la verdad es que en momentos como este es muy complicado tomar decisiones, es muy complicado hacer cosas, es muy complicado decir hasta aquí, porque no hay un suelo real, no hay un punto en el que digas, este exactamente puede ser, tenemos mediciones, tenemos tal, todo esto acelera absolutamente todo, entonces al acelerarlo, es difícil ver en qué punto va a parar, además se están acelerando, pues muchos más acontecimientos, ¿no? Dentro de la propia guerra, los países ahora vecinos que parece que se empiezan a preparar, no sé, no sé qué necesidad tienen, realmente no sé la potencia militar que pueda tener Ucrania, pero vamos, teniendo Rusia ahí ya no hay mucho más que decir, ¿los países vecinos se preparan para la guerra? No sé, me parece todo ya que se están pasando un poquito, pero bueno, es lo que hay, nosotros ahí no podemos medir absolutamente nada, ni decidir absolutamente nada, es decir, no hay nada, el único medio de vencer esta guerra es evitarla, nada más, y que creo, creo que Biden ha encontrado el chivo expiatorio perfecto y como ellos no van a la guerra, entonces pues tampoco, además están en otro continente, ¿les preocupan los ucranianos? Ni lo más mínimo, pero si prefiere que se mate a mogollón de gente antes que decir paro esto y oye, si tengo que decir que soy un poco responsable en parte de la mala gestión económica que se ha hecho, pues oye, pero bueno, lo han encontrado, han encontrado el punto perfecto y siempre pasa igual, cuando Trump empezó a gobernar, que si Trump iba a hacer, iba a hacer, Trump habló con todos, no tuvo problema con ninguno, retiró tropas, y estos desgraciados seguro han entrado, boom, venga, ala, cuántas muertes van a ser necesarias, ya ha muerto gente, no lo sé, es todo muy complicado, pero bueno, al final, cuando se emprenden guerras para conquistar nuevos territorios, los campos quedarán cubiertos de los cuerpos de las víctimas, eso lo decía Confucio hace tropecientas mil años, ¿no? Y esa es la realidad, al final, las víctimas, que son los ucranianos, sean por rusos o no, da igual, son las víctimas de todo esto, de todo este embrollo, son los que lo van a pagar, y de una, no caro, lo van a pagar carísimo, pero bueno, vamos a lo nuestro, vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver esa pedazo de noticia tan brutal, que nos va a afectar en los próximos años, y muy mucho, y muy mucho, y vamos a explicar las consecuencias, no inmediatas, porque todavía le queda un poquito, pero vamos a verlo, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a hacer tomar por culo! Eso, eso, ya os digo yo, que tiene pinta de que nos vamos a tomar por culo. Bueno, la noticia, que a mí me parece más que curiosa y muy buena, es Hacienda premiará a los ciudadanos que ayuden a detectar el fraude de pymes y autónomos. Incentivará al ciudadano que le remita las facturas, por ejemplo, con créditos fiscales. Prepara un sistema de facturación en tiempo real para controlar las pymes y autónomos que ofrecerá gratis en su web y que acabará siendo obligatorio. Es decir, de momento es un software que va a estar ahí, que va a ser gratis, un software de facturación, va a joder a todas las casas de facturación. A esto les importa, les toca un pie, ¿vale?, la cantidad de gente que van a echar a la calle. Les da igual con tal de robarte. Y todas esas empresas que hacen software, a tomar por culo. A su puta casa todos. O sea, si alguno es desarrollador de software, en empresa de software de gestión, facturación y demás, yo empezaría a echar currículum por ahí, porque estos son unos sinvergüenzas, ¿vale? Bueno, pues premiará a los ciudadanos. Hay sitios en los que se hace esto, como en Portugal. Hay sitios donde, bueno, pues ya se está haciendo pruebas en Euskadi. Y tú, pues, coges la factura. Eres muy simpático. Tú coges la factura y dices, vaya a joder a este. Pero no, no es para joder a este. Es decir, es que encima entro en un sorteo. O encima créditos fiscales. Es decir, si yo por cada factura que tengo me van a descontar de mi declaración de la renta X. Es decir, te están comprando. Te están comprando para que sean traiciones a tu vecino, a tu comerciante, que a lo mejor lo está pasando mal. Da igual a quien sea. Y ahora decimos, joder, qué putada, claro, es que el comerciante lo está pasando mal, el del bar, fíjate. Pero claro, si es que por cada ticket que yo mando... Ticket. Ya no digo facturas. Ticket que yo mando. Bueno, pues a mí me van a quitar algo que le den por culo a este porque somos así de hijos de puta. Y esa es la puta realidad. Somos unos cabrones y unos perros y unas mierdas. Y por eso va a pasar lo que va a pasar. Esperemos que esta gentuza se vaya a tomar por el puto culo. ¿Vale? Pero da igual porque es que vendrán otros que harán algo similar. O sea, no penséis que porque ahora venga luego otro, va a pasar otra cosa distinta. Pero es que estos, estos, que buscan los chivatos, como buscaban, me acuerdo cuando estuve en Cuba, los jefes de cuadra, ¿vale? Que iban a ver quién estaba en la casa de quién. Me parece asqueroso. Eso me parece asqueroso. Ahora bien, ya te digo yo que... Que venga alguien a hacerme eso, a flipar. En fin, al final lo mejor es pues largarse de aquí. Largarse de aquí porque es asqueroso lo que están haciendo. Y fijaros que al final dice, el texto plantea que se va a incentivar al consumidor final para que solicite los comprobantes de sus operaciones y pueda remitir voluntariamente a la administración tributaria la información básica de esas facturas para verificar su registro y la exactitud de los datos reflejados en la misma. Es decir, tú me lo mandas voluntariamente. Yo te premio, pero es voluntario, ¿eh? Yo te premio para comprobar solamente pues que esto está, que eso es correcto. Es decir, pero vas a ver si te ha hecho con tu software que te lo envía a ti directamente, ¿cómo no va a estar correcto? Tú lo que buscas es eso de la cosa. Pero bueno, si hay que luchar, pues se lucha contra el fraude. Dice, esos incentivos no se pueden regular con un decreto, necesitarán un proyecto de ley. Sí, vamos a ver si les da tiempo a sacarlo o no, pero bueno, estos, si no, se los sacan de debajo de la manga. El fisco dice que lo que iría a hacer, como ya han hecho otros, como países, el ejemplo más cercano es Portugal, que incentiva con créditos fiscales a los ciudadanos que le remitan esas facturas. En el borrador que lanzó a consulta pública, en diciembre se preveía este reglamento que sirva para implantar un sistema electrónico de facturación a pymes y autónomos, eso me parece bien, un sistema electrónico encima de ser gratis. Se aprovecharán los fondos de la Unión Europea para la recuperación, en concreto el programa del kit digital, lo financiaría, bueno, vale, me parece bien, pero no me parece bien que haya un programa gratuito, eso no me parece bien, lo siento mucho, no me parece bien, porque van a tirar a mucha gente a la puta calle, son unos sinvergüenzas, eso es, vamos, lo tengo más claro que el agua. Interesante, vale, quiero que veáis esto, porque creo que es básico, bueno, el sistema que te voy a electrónica, solo se utilizará para transmitir las facturas emitidas, no facturas emitidas, hoy recibidas, bueno, esto, el tendrá un código identificativo alfanomérico, un QR, vamos, de todo, y bueno, pues automáticamente tú vas con tu aplicación, lanzas el QR y le llega Hacienda, Hacienda con prueba y punto, pero claro, vamos a ver, dice, el proyecto advierte que estas revisiones de información no tendrán la consideración de denuncias de informaciones tributarias, hombre, evidentemente es que un ciudadano no puede denunciar, o sea, no puede generar una denuncia automáticamente de esa manera, tiene que ir a hacer una denuncia y es distinto, entonces claro, no lo podéis tomar como tal, ni podéis, en base a ese envío, tomarlo como una denuncia, ni siquiera, ahora, la comprobación posterior, sí, si algo no cuadra, pues que no tiene ningún sentido, que no cuadre, si está con vuestro software y vosotros cometéis el error, ¿quién lo va a pagar? ¿también el de turno? El de siempre, ¿no? Bien, obligatoriedad y objetivos, la exposición de motivos dice que pretende incentivar la concienciación fiscal de los clientes, y ahora vienen cosas importantes, se quiere dar mayor relevancia al papel de los consumidores finales o destinatarios de facturas, los cojones, o sea, ¿quién quieren engañar? Un concepto, el de consumidor final que no tiene desarrollo en el marco legal tributario, no existe, ¿vale? Como tal, entonces, bueno, dice el Tresto, plantea que las adaptaciones técnicas y las inversiones necesarias en este segmento del empresariado, que se derivan de la implantación de esta norma de desarrollo, se entiendan incluidas en este mecanismo financiero y admite que el objetivo es su obligatoriedad final, su obligatoriedad al final del periodo transitorio, es decir, que no solamente, evidentemente tú tienes la obligación de facturar todo lo que factures, esto es normal, ¿vale? Hasta aquí está bien, pero van a hacer que sea obligatorio, que el que percibe una factura la escanea y la envíe obligatoriamente, es decir, o sea, yo, yo como persona física, voy y me compro un ordenador, por ejemplo, o incluso el pan, voy y compro, voy aquí al súper, compro el pan y unas coca colas y me dan el ticket, y voy a tener la obligación yo de enviar ese ticket, ¿a qué? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De que yo tengo que enviar eso? ¿Para qué? Si yo no me desgrabo. El día que yo me desgrabe, a lo mejor, ¿vale? Pero si yo no me desgrabo, ¿de qué cojones voy a enviar yo a ti ninguna factura de mierda? O sea, me parece, me parece increíble. El proyecto también reconoce sus objetivos recaudatorios. ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¡Hombre no! Dice que la administración tiene el reto de modernizar el sistema fiscal con una estrategia basada en el ensanchamiento de las bases imponibles. Claro, como hay tan ensanchamiento, nos van a fundir, nos van a follar por todos lados. Declaración del responsable del fabricante. Primero, el principal objetivo de este reglamento, la concreción de que se considerara software de WS o sistema que facilite una contabilidad en B. Es decir, ahora los fabricantes no tienen ningún objetivo de concreción de los fabricantes ni declaración responsable. El único objetivo que tiene es cargárselos porque para eso sacáis un software gratis, para cargaros a los fabricantes, ni más ni menos. Entonces, espero que esto se vaya deseche para atrás porque... tremendo. Dice, en concreto, la norma obliga a autónomos y empresas a tener sistemas informáticos que incluyan procesos de contabilidad que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Además, la fabricación, producción y comercialización de este tipo de sistemas que no cumplan con la normativa será motivo de sanción de 150.000 euros para los fabricantes y de los programas por cada uno de ellos y de 50.000 por su uso. Es decir, si usas un programa que tenga contabilidad B, ya sabes que te pueden meter 50.000 pavetes. El contribuyente se arriesga además a una sanción del 150% de la cuota. Que bueno, que esto ya... O sea, el 150% es de coña en este jodido país. Yo creo que esto al final también se lo van a tirar, pero claro, cuando se lo tiren en su momento. Entonces, bueno... Esto es todo un despropósito. Es una auténtica puta locura. Y ahora tenemos que ser los chivos expiatorios de Hacienda. No nos bastan con que nos roben, sino que tenemos que hacer de vigilantes de la paya de los demás. Yo creo que, por eso digo esto, creo que es la noticia en el siglo, porque es que es el colmo de un archipiélago gulag. Aquí. Esto es ya lo que nos faltaba por ver. Evidentemente, no pienso que si esto lo implantan, otro partido lo vaya a quitar. Ya os lo digo tal y como lo siento. Esperemos que lo que sí, que sea así, si fuese así, lo cambien, pero mucho me temo a mí que no. Por lo cual, si esto empieza a emplantarse, a ponerse de esta manera, yo lo siento mucho, pero yo no quiero estar. No quiero estar. Así que, bueno, si lo que nos buscan es que se haga todo mediante empresas de fuera, pues se haga todo así. Ya está. Yo lo estoy diciendo públicamente, porque no es ninguna ilegalidad tener una empresa afuera, pero te obligan a hacerlo. Ya veremos si algún día esa empresa reparte dividendos, pues entonces me tocará declarar lo que me toque declarar en mi país de origen. Pero me parece increíble. En fin, vamos al mercado, que es importante lo que está pasando y no es nada bonito. Pero después de estas noticias, no vamos a la mierda, como dice... No vamos a tomar por culo, como dice mi nieta. Bueno, SP500. SP500 ha llegado prácticamente a tocar el mínimo anterior que hubo. No del todo, le falta un pelín, pero bueno, mejor que se quede ahí. Veamos que tiene pinta bastante, bastante fea, feota. Vamos a ver cómo termina, porque esto no es como está ahora, sino dentro de una hora y media que le queda de estabilizar cómo termina. Si termina con un cierre de este tipo, ¿vale? Por debajo de este cierre y por debajo de este cierre, mal rollo. Es decir, muy mal rollo. Estamos en cuatro horas. Vamos a vernos en diario qué significa. En diario significa un cierre por, ¿veis? Pa, pa, pa. Y por debajo de esta zona. Ahora mismo está justo en estos mínimos, cosa que bueno, esperamos que yo, mi previsión ya sabéis que es que se venga a los 3.550, esta parte superior. Yo no sé, todo lo que sea caer por debajo de esta es una compra segura, pero todavía queda mucho. Veis que estamos en una línea de tendencia descendente, que el RSI no tira para la zona superior y bueno, ¿llegará el momento que tire? Sí, sí, por supuesto. O sea, yo no lo dudo. Pero de momento, mientras puedan justificar, cuanta más caiga puedan justificar con esta guerra, pues mejor tienen. Por su parte, el Nasdaq pues está haciendo exactamente lo mismo. Seguramente ahora en breve va a perder toda esta zona de soporte que tiene aquí marcada. Viene un poquito más abajo, ¿vale? Viene hasta aquí, hasta los 12.931 aproximadamente. Todo lo que pierda por ahí abajo, pues bueno, nos iremos a los siguientes puntos de pivote. Ya tenemos aquí el siguiente soporte marcado. Y la zona de aterrizaje final, que yo creo. Estos dos techos que vemos aquí, ¿vale? Vemos aquí perfectamente este doble techo o doble suelo, como lo queréis ya ver, ¿vale? Porque cada uno lo ve de una forma. Para mí fueron dos dobles techos. Eso fue una V doble invertida brutal. Y bueno, pues a partir de ahí conseguimos salir por un suelo y otro suelo. Pues bueno, no lo veo yo de esa manera. En realidad fueron dos techos. Pero esos dos techos nos tienen que hacer de soporte. Tanto aquí como en el SP500, ¿vale? Que están aquí, ¿veis? Uno y dos. Por eso yo digo que esa zona de 3.551 debe de ser la que pare. Justo un poquito por encima ha perdido al pre-COVID. Todo lo que sea esa zona, esta zona intermedia, ¿vale? De esos dos techitos o dos suelitos, como lo queramos llamar. Bueno, pues creo que es zona zona de compra en estos, en estos índices. Dicho esto, ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues nos afecta malamente. Ya estamos cayendo, hemos estado cayendo dos y pico, ahora uno y medio. Pero podemos de alguna forma hacer una figura que hemos estado viendo a lo largo del día. Vamos a ponerse en cuatro horas. Que es donde se ve perfectamente, ¿vale? Teníamos un hombro hecho, teníamos una cabeza. Y ahora es posible que se cree un hombro, ¿vale? Esto es una verdad, ah, sí, que puede ser y que... Sí, pero mientras no se complete y a partir de aquí, en las siguientes cuatro horas, tengamos un toque aquí y empezamos a subir, que la subida es en tres, cuatro velas, a lo máximo. O sea, tampoco tiene mayor recorrido. Habéis tocado aquí una y dos velas, estamos abajo. Aquí una y dos velas, estamos abajo. La tercera está aquí tonteando. O sea, que desde este mismo punto podría empezar a rebotar la siguiente vela de cuatro horas y empezaría a subir en una y dos velas de cuatro horas o tres, me da igual. Y podría cumplirse. Ahora bien, si se cumple, que no tiene... O sea, es simplemente, de momento, es un trazado. Lo que sí es cierto es que esté máximo que marqué en un vídeo corto. Por eso os digo que suscribáis, porque continuamente me he aficionado y creo que es muy interesante. Voy a estar lanzando esos vídeos cortos, los pegaré en Discord cuando pueda, tal, pero si no, los pondré directamente en YouTube. Si estáis suscritos al canal, estados atentos a los vídeos cortos. ¿Por qué? Porque esto era un aviso, que nos íbamos a una zona de una resistencia y efectivamente así ha sido. Fijaros que quien haya hecho un corto desde esa zona, pues se habrá comido un tres y pico por ciento, pues más o menos desde aquí hasta donde estamos, donde hemos bajado, pues un 4,86. O sea, yo es que digo un tres y pico porque es donde yo me he dicho vale, hasta aquí, por la posibilidad de comenzar a hacer el hombro derecho. Y bueno, pues de momento parece que hay un punto de pivote ahí. Quedan tres horas y media, evidentemente, para cerrar esta vela de cuatro horas y cerrar el día. Y vamos a ver, de momento techo en RSI, el canal RSI se está cumpliendo perfectamente en cuatro horas. Ahora vamos a ver si esta zona de tocar aquí la sobreventa ha sido suficiente o tenemos que volver a tocar la sobreventa y venirnos más abajo. Esto todavía no lo sabemos. Pero bueno, de momento por lo menos el toque a la zona es perfecta. No tiene mala pinta. Lo ideal sería romper por estas dos zonas y apoyarnos en ellas para empezar a hacer aquí un poquito de crecimiento y empezar a subir. Eso significaría si cumplimos eso y cumplimos con ello, es decir, hombro, cabeza, hombro invertido, tendríamos automáticamente, pim, pam, toma la casito, paz, que irnos a la parte inferior del TP1. 41.500. Bueno, pasar la zona de 40.500 de aquí, retroceder, seguir y ser felices y comer perdices. Pues no tengo ni pa jolería, la verdad. Pero bueno, intentaremos que seguirlo y que realmente haga eso. Si lo hace, pues la verdad es que estaría bastante, bastante bien. En cuanto a la dominancia estaba bajando, como está ahora bajando, ¿vale? Entonces, si pasa esto, si pasa esto, genial, sería muy bueno y ganaríamos dinerito. Entonces, por eso he puesto al titular. Si pasa esto, ¿vale? Perder y que la dominancia mañana siga bajando y perder este canal para hacer un canal más lateral, pum, estaría bastante bien. Si cerramos por fuera y mañana cae, las altcoins vais a poder también pillar un cachito, un cachito, cachito. Y además el total ha querido llegar y no ha podido. Se ha desinflado en la zona de esa resistencia. Actualmente es una resistencia. Pero, sin embargo, no ha perdido esta zona de mínimos. ¿Vale? Ni siquiera ha llegado a este mínimo de 1.493 aproximadamente. ¿Vale? Con lo cual, bueno, de momento el 1.6 se está aguantando. ¿Vale? Vamos a ver algo porque creo que es importante echar la vista atrás para no engañarnos. ¿Vale? Para no engañarnos. Hablamos de precio en el que estamos y ese precio es lo que hace la valoración del mercado de las criptomonedas. Eh... Con lo cual, el dibujo vemos que es muy similar al de Bitcoin. Si el mercado cripto se desploma en precio, en valor total a la parte de 1.4, que es donde tiene una zona de soporte y de resistencia anteriores. ¿Vale? Yo me puedo fiar casi más de esto que del precio de Bitcoin. Sería una buena castaña. Y estaríamos en precios de verano. Lo que buscamos, la zona de 30, 31, 32. ¿Vale? Hasta los 28.000 o 29.000. En el Rouse Line. ¿Vale? Bueno, yo creo que es aceptable. Y que, bueno, tenemos que empezar a pensar en... ¿Qué no vamos a gastar el dinero que vamos a ganar? No. En esta línea que tenemos. Que tiene pinta, ¿vale? Tiene pinta de ser un... un canal que no va para un periodo de tiempo muy pequeño, ¿eh? Fijaros los máximos. Pa, pa, pa. Están muy arriba. Si volvemos a hacer un máximo podremos seguir cayendo. Y podemos estar aquí en este canal bastante tiempo, ¿eh? No... A mí no me vale ni un pelo este canal. ¿Vale? Ni un pelo. Nos podría llevar hasta esta zona. Cuidado, ¿eh? No... No los engañemos, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a hacer a ver que la de 1.12 funcione. 1.13 Casi mejor. Más bonito. Bien. ¿Qué pasa con las acciones tokenizadas? Bueno, pues las acciones, veis, que se están metiendo todas una castaña y que nuestro querido oro, ¡Bing! Ya está consolidando prácticamente, no sé si definitivamente o no, por encima de 1.900 dólares. Ya estamos en 1.914. La vela de hoy es muy buena. A mí me hubiera gustado una más, una caidinha a esta zona. Pero bueno, yo todavía no la... Como no la descarto, no descarto absolutamente nada. Pues veremos. Lo único que aguanta en positivo ha sido Robinhood. Ahí está, un 3.47. Pero fijaros la castaña que se está metiendo en el resto. Apple, un 2.5. AMD, un 5.5. Amazon, un 3.56. Beyond T4, 52. Coinbase, un 2.20. Facebook, un 1.59. Mis acciones de Facebook siguen cayendo. Tengo dos ya, bueno. Tampoco es que... Estoy en 6 dólares negativos. Ah, mierda. Bueno, en 6 por 2, 12. Pero el de 12 pavos es una castaña, ¿eh? En Facebook. Me fastidia. Es que sea de Zuckerberg. Bueno. Google, un 1 y pico. Moderna está perdiendo bastante. NVIDIA también, un 4.60. Pfizer, un 1 y pico. O sea, bueno. Es una sangría. Es un puto desastre todo esto. Pero bueno, el oro, que es donde nos hemos refugiado, pues nos está subiendo. Que está guay. Que es moda. Por lo menos tenemos algo positivo, joder. Así que abriros una cuenta en FTX y ir guardando un poquito en oro. 100 pavetes todos los meses durante los próximos meses. Y veréis como dentro de un año tenéis más dinero del que tenéis ahora. Eso es lo que suele pasar. Normal, ¿vale? Luego ya que sea así o no, no tenemos una bola de cristal en la que nos dice todos los acontecimientos que puede haber y que se pueden producir. Pero bueno, normalmente se suele cumplir eso. Bien. ¿Qué pasa con las altcoins? Y vamos a ver varias que me habéis pedido. Tenemos aquí Rose, Luna, Ngin, Cardano. No, el, 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 a ver. Bueno, pues, mira, Luna sigue bastante bien. ¿Vale? Alguien me preguntó, me dijo, ¿qué pasa con TACA? Dije, pues, de momento, está muy bien si pasa a la zona de 0,60. Y bueno, pues ahí, a ver si cierra por encima lo que hace. Bueno, lo más probable es que se desinflen bastante. Vamos a ver el listado contra, pares contra el dólar. Vamos a ver cómo están la parte negativa. Bueno, pues, Tria, Scripterium, Dom. Bueno. Todo lo que sube, baja. Gala Games, un 7,98. Duro. Duro para Gala Games. ¿Vale? Porque está abrazándola más a la vela del día anterior. No le hace sobrar completamente, pero, uff. No tiene, no tiene buena pinta. Eh, bueno. Tenemos aquí Titan Arena. Titan Arena está en mínimos. Eh, histéricos. Y, a ver. Normalmente, si este fuera el mínimo de salida, diría, a partir de aquí puede rebotar. Pero no es el caso. Es decir, como no es el mínimo de salida, no puedo decir que a partir de aquí puede rebotar. Es, es una posibilidad, ¿vale? Que coja en ese punto, vamos a ponerle aquí, que es un soporte. Eh, que a partir de ese punto pudiera rebotar porque está en una zona de soporte. Cuando llegó aquí, fijaros, con este coletazo, pues, bueno, subió todo esto, llegó aquí, subió más arriba, inclusive, teníamos una línea de tendencia que se apoyó en ella, subió, y una vez que la perdió, la retesteó y se vino abajo. Bien. Vamos a ver si pierde esta zona. Si termina perdiéndola, ¿vale? Pues, no sabemos dónde podemos ir. ¿Podemos hacer una suposición? Sí. Podemos hacer una suposición para ver qué objetivos tiene. Vamos a hacer una medición primero de esta, este ascenso, qué retroceso tendría, y su retroceso nos lo marca en 0,94. Vamos a marcarlo aquí con una línea. ¿Vale? Le vamos a decir que esta línea, ¿cómo la podemos llamar? Vamos a hacerlo como zona de retroceso principal. Y vamos a ver también esta otra, a ver si nos coinciden o no, o qué o cómo. ¿Vale? Más... Ahí. Hasta aquí. que, bueno, nos coincide con toda esta zona que es bastante importante. Y aquí sí, ya la vamos a marcar porque es el último ascenso, es decir, esto lo tomo como una zona de retroceso y este otro, ¿vale? Esta otra subida, el retroceso que tiene, ya lo marco como TP1. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, TP1, ¡pam! ¿Qué pasa? Que, eh... si perdemos esta zona de soporte, ¿vale? Lo más normal es que para empezar nos vengamos a 1.1696, más o menos, 1.17, que es la parte superior de este rectángulo y la parte inferior está en 0.91, ¿vale? Bueno, eso sería lo normal. Ahora, esta zona de rebote principal de 0.94, 0.95, ¿vale? También debería hacer como caída final, ¿vale? Por lo que nos ha dicho aquí. Ahora bien, ¿y si rebotamos hacia arriba? ¿Y si rebotamos hacia arriba? ¿Qué narices? Pues bueno, de todo este movimiento, ¿vale? De todo el movimiento completo, ¿vale? Tenemos, fijaros como el... como nos viene justo a la zona de resistencia, esta es la resistencia realmente a batir, pero claro, es que primero tenemos estos dos puntos que hay aquí y nuestra media de 50, que claro, es tan jovencito que es muy complicado, ¿vale? Todo esto que estamos haciendo es un supuesto, un supuesto, muy supuesto, ¿por qué? Porque no tenemos un histórico interesante, no tenemos un buen histórico sobre el valor, entonces claro, más o menos, ¿vale? Ahora, objetivo de esta última, por ejemplo, esta última caída empieza desde aquí, aquí, ¿vale? hacia arriba, sí que marco, claro, es que fíjate, cerró 0, 0, 0, 0, 3, 8 y de ahí se nos vino para abajo, con lo cual no podía, no tenía fuerza ninguna, con lo cual medirlo al alza, ¿vale? Sería un poco jugar al escondite, no es real, y este otro, pues tres cuartas de lo mismo, no tiene demasiado sentido, primer objetivo, podríamos marcarlo, además sí que nos estaba diciendo estos máximos y estos máximos, aproximadamente en la zona de la línea verdecita que tenemos aquí, en 2, 0, 8, pero más allá de eso, el objetivo es evidente, aunque no lo digan las matemáticas, es evidente que es este máximo, estos cierres de máximos, y más allá de eso, la media de 50, que ya coincide prácticamente con los máximos de todo este movimiento, poco más podemos decir de Titán Arena, ¿vale? Pero sí que tiene pinta de ir a romper esto y venirse y venirse a esa parte inferior, vamos a tachar Titán, que ya lo tenemos por aquí, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí, RIF, pero RIF contra el Bitcoin, anda, más interesante, bueno, SIS, que parecía que eso no se iba a ir arriba y yo decía, hay que tener paciencia, pues ya está diciendo, venga, ven a por mí, eso es como cuando se hace, ¡wow! y dice, ven, 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 pues eso, ahí está, que tengo que dar dos collejas que vamos a flipar, no sé si tengo RIF, RRR, no tengo RIF contra el Bitcoin, lo tengo contra el dólar, no pasa nada, lo metemos en un momento, así ya, RIF, RIF Bitcoin, venga, Binance, Takatash, para, 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 uff, el problema de RIF es que, como tenemos tan poquito historial, vale, la primera caída, después de la salida que tuvo RIF, la tenemos aquí, vamos a ver dónde está el cierre exactamente, para lanzarle aquí, un bang, ahí, bang, y vamos a marcarlo como, soporte, vale, ahí ya tenemos una zona que debería de, hacer de soporte, toda esta caída, pues bueno, es totalmente normal, y más contra el Bitcoin, las altcoins contra el Bitcoin son, mucho más peligrosas, que contra el dólar, vale, o sea que, tomarlo, yo me lo tomaría bastante en serio, lo que estoy diciendo, que te dan más Bitcoin, que es el objetivo, sí, pero, también te dejan cojo durante mucho tiempo, bueno, tenemos ahí esa zona de caída, tenemos también aquí, esta otra zona, que está cayendo, tenemos un canal paralelo, bastante, vamos a abrirlo, ahí, ese mínimo, desde este mínimo, bastante claro, y de momento, la pinta que tiene de seguir bajando, es decir, hemos estado en una sobreventa bastante profunda, y evidentemente, su ascendente Polkadot, también lo está pasando bastante mal, y más contra el Bitcoin, tener en cuenta que, Bitcoin cae, y estos caen muchísimo más, pero muchísimo más, y quitando cuatro proyectos, que puedan estar más fuerte, puntualmente, y demás, van a hundirse, van a irse al tomar por saco, y si el mercado se sigue yendo al carajo, se van a ir más, si Bitcoin sube contra el dólar, más o menos, se podrán mantener un poco las laterales, perder un poquito, respecto al dólar, respecto al Bitcoin, porque Bitcoin, tenga un poquito más de punch, o si la gente empieza a volver a meter dinero, en las altcoins, pues ellas tengan punch, y el Bitcoin se queda un poquito para ello, y recuperen, RIF es un proyecto bueno, vale, dicho, dicho esto, no quiere decir que no pueda caer, y que no nos enamoremos jamás, de los proyectos, es decir, de verdad, que es la mayor equivocación, que cometemos, pero, es que esto es lo de siempre, ¿no? Siempre hay un seleccionador, jeje, en todos nosotros, y, ostris, una cosa es ser seleccionador, vale, decir esto tal, y otra cosa es decir, este proyecto, este proyecto tira, porque yo he visto, yo he visto clarísimo, pero lo que nosotros vemos, a lo mejor el resto del mercado no, y pasa, y pasa, ¿qué RIF puede ser de los que sobrevivan? pienso que puede ser de los que sobrevivan, que tienen muy poquito tiempo, tampoco le podemos pedir peras a la higuera, tiene un año y poquito, y bueno, pues tampoco, pero muchos de estos, con esta edad, en el ciclo anterior, no han vuelto a conseguir el precio de salida, ni el precio de salida, ni todo este precio inicial, ¿vale? Cuatro años después, están por ahí abajo, ¿vale? Yo no quiero asustar a nadie, simplemente digo, porque por ese motivo, fue por el que me salí de Alcoins, quitando el cuadro que tengo, me salí de ellas, ¿vale? y lo avisé, y lo dije con tiempo, entonces, en diario, está como está, está muy descendente, y en cuatro horas, que me has pedido que miremos cuatro horas, tiene tan poquito movimiento, ¿veis? que habíamos planeado en diario, pues bueno, en la pasada, se ha apoyado aquí, no vale para nada, no vale para nada, y más en las circunstancias de mercado que estamos, 25 satosis, yo, aquí no estaría, de verdad, y pensando que RIP no es malo, ¿vale? Pero se ha hundido tanto, que yo aquí no estaría, ¿vale? Un valor de 25 satosis, ni de coña, en cualquier momento, baja un poco más, a 16, a 12 satosis, deja de haber volumen, lo deslistan, y aquí pasa y después gloria, y al exchange le se la pela, le da exactamente igual, entonces, ya lo he dicho varias veces, pues valores, yo creo que valores por debajo, de 100 satosis, yo no, aquí que lo tenía, porque cuando salió y demás, vale, pero ha perdido tanto fuelle, ¿vale? Que no lo veo, fijaros que este mechazo, que tenemos aquí en 571, no tiene sentido, pero bueno, vamos a este máximo, en 122, bueno, donde el precio empezaba a ser algo, toda esta margen, ¿vale? Este en este caso, de este proyecto, desde los 60, ¿vale? Desde los 60 podemos verle, decirle algo, pero vamos que llevamos un 80% de pérdida, vamos a ver si es capaz de recuperarlo, ahora bien, creo que hasta que noto que este mínimo que hay aquí, no va a recomponerse, que se recompone, oye, fantástico, pero es que yo no lo veo, ni en diario, ni lo veo en, en, en cuatro horas, y con un valor tan bajo, yo no, yo no me la estaría jugando, no, es que si sube dos atos, si sube un 10%, ya, ya, es que solo pensaban estos, estos, estos y estos, ¿vale? Toda esa gente lo pensaba, y mira dónde está, en fin, que no por coger valores más pequeños, vamos a hacer más dinero, no es verdad, eso es una, muchas veces una carencia, que no es, que no es, que no es correcta, como norma general, ¿vale? Necesitamos un valor fuerte, aunque sea más caro, y tenga solamente un trocito, no decimales, no importa, y eso es algo que nos ha enseñado Bitcoin, tenemos que tenerlo, muy claro, cómo está esto, vale, vamos a ver, Cardano, Adam, 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 estoy en paro Bitcoin, y decía yo, digo, estoy un poquito, borracho, no encuentro yo, ya de por si no suelo encontrarlo, bueno, Cardano, de momento está aguantando bastante bien, la, el tironcillo que está pasando, la que está liada, eh, si termina en verde, no os puedo decir yo que no, que mañana no pueda, y sea a tocar, la zona antiguo soporte ya sabéis que yo tengo compras más abajo, ¿vale? porque por eso le marcamos el TP1 que fijaros que este TP1 lo marcamos aquí, en esta zona ¿vale? y bueno, pues ha funcionado, funciona perfectamente allí ha tocado, creo que bueno de momento nos está echando de la zona pero bueno, vamos a ver si es capaz de terminar verde, ¿no? es un 2% lo que lleva de subida en diario bueno, no está mal, ¿eh? para lo que suele hacer cardano yo creo que todos lo conocéis bastante, a cardano y bueno, no está mal tal y como está el mercado que esté en verde, ya nos podemos pegarlo con un canto de los dientes, para mí soporte, parte inferior 0.71, parte superior tenemos que romper esta resistencia en la zona de 1 ya está, con la línea de tendencia la media de 50 y todo lo que conlleva ¿vale? después de este movimiento lo natural, lo normal lo que suele estar haciendo, ya lo veis ¿vale? pam, pam, pam es venirse a la línea de tendencia si viene la línea de tendencia es un pellizquito, ¿eh? cuidado, que de donde estamos ahora mismo estamos hablando de hacer un 20% más o menos, ¿vale? no está mal no está mal dicho esto, si luego vuelve a hacer una caída pues si se ve a la parte de abajo y vuelve a ir a la línea de tendencia pues vuelve a ser lo mismo entonces tenemos que coger el canal telecico no, ¿eh? el canal descendente ¿vale? más o menos si lo tenemos ahí ¿vale? y más o menos nos lo va respetando desde aquí pam, 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 pam vamos a ver si es bueno ¿vale? no sabemos si va a volver a hacer así o va a subir o va a volver arriba eh tiene pinta de querer ir arriba evidentemente pero bueno vamos a vamos a vigilarle y luego, bueno, pues tiene ciertas connotaciones ascendentes, o alcistas, por así decirlo, ¿vale? Con esta cuñita que puede estar formando aquí, a lo mejor al final rompe y hace boom, y nos vamos para arriba a la resistencia de 1.50, y nos hace muy felices, no lo sabemos, ¿vale? Esto no lo sabe nadie, pero la realidad es que ahí está. Entonces, de momento, tal y como está el mercado, yo lo único que apostaría es que tiene que centrarse un poquito más en la zona del TP1, y luego ya dibujaremos figuritas y historias que haga, ¿vale? No quiero quitarle la ilusión a nadie, pero es que es lo que pinta. A no ser que Bitcoin haga ese hombro de cabeza, el hombro invertido, si lo consigue, esto va a tirar, y meterán un buen pepinazo a las altcoins, ¿vale? ¿Por qué pienso esto? Pues porque la dominancia que está perdiendo, y si pierde esta figura que estamos viendo aquí, si esta línea de tendencia la pierde, y rompe abajo, y confirma debajo, pues bueno, nos vendremos seguramente a esta zona, o a esta zona, y eso sería muy bueno para las altcoins, meterían un buen pepinazo a lo mejor, meterían ese pepinazo que necesitan para que la gente entre en euforia un poquito, decir, venga, que ya nos vamos para arriba, y luego meternos en la castaña. Ya lo veremos, ya veremos a ver cómo analices va. Bien, ¿qué más tenemos? Enjin. ¡Ay, el Angine! Angine Coin, Enjin. Aquí está, aquí está, bueno, pierde un 1.87, es que enjin, claro, lo llevamos desde hace muchos años, y tiene aquí, chicha, el 2018, ¿veis? Enjin sí que es de las que, lo que compramos en el 18, que a pesar de la castaña que nos pegamos, ¿vale? Y bueno, pues fijaros, ¿vale? ¡Pum! Hemos tenido unas oportunidades muy buenas con Enjin, y ahora, bueno, parece que quiere mantenerse dentro de un rango, en vez de meter los castañazos que metía antes. Y eso que por aquí, más o menos por aquí, cuando caía por aquí, decía, Samsung ya va a meter en su boleto, o sea que, Enjin Coin, tal, 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 lo, en Samsung S, no sé qué, porque yo no sé, no sé cómo iban los Samsung, ¿vale? Y se iba bajando, y decíamos, que hijo de perra, tío, nos está puteando, pero bueno, la verdad es que al final, a Enjin se le ha sacado, sí, se le ha podido sacar algo de jugo, y se ha consolidado bastante bien en el mercado. Dicho esto, a la situación actual, bueno, desde la última subida, vamos a medir el retroceso que lleva, de momento, se nos ha venido al 0.78, aquí debería de parar, ¿vale? Si no para aquí, se nos va a venir posiblemente a buscar el mínimo anterior, pero aquí debería de parar. Históricamente, si lo vemos en RSI, ¿vale? Es una zona, vamos a ver, desde que ha empezado todo este movimiento, ¿vale? En este punto de RSI, ¿veis? PAS, toqué, aquí no llegó, tocó, 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 y aquí lo ha rozado así suavemente, pues es probable que pueda desde ahí rebotar, ¿vale? No quiere decir que vaya a hacerlo, no, pero bueno, que puede ser, sí, podría ser. Vamos a ver qué tal se comporta, cómo sigue evolucionando el enfermo, y si es capaz de, si pierde esta zona, y si nos viene a picos de este tipo, ya perdería la connotación que lleva a lo largo de todo este tiempo, ¿vale? Desde que la pasó en enero del 21, pues no lo ha perdido en ningún momento, si lo pierde, pues ya no diría algo más de debilidad, y si nos iríamos al 100%, nos iríamos a los... Muy abajo, ¿eh? Bastante, bastante, bastante abajo nos podíamos caer. Esto es contra el Bitcoin, contra el dólar, va a depender de qué Bitcoin consiga, consiga salir de donde está. Parece que quiere marcar un doble suelo aquí, pero yo de momento, de momento, no me lo voy a creer. Hasta que no veamos salidas al alza mejores, el volumen, bueno, pues no ha sido malo, ha sido igual aquí en estas dos velas, pero sin embargo la vela no ha sido capaz de subir y abrazarla, y ahora esta le está diciendo que no vamos para abajo, tendrá pinta de irse al 1,14, ¿vale? Posiblemente, o al menos hasta el 1,20, ¿vale? 1,20, este doble suelo que hizo aquí, cada vez sí, este doble suelo, 1, 2, y se fue para arriba, apoyo, otra vez para arriba, pero fijaros, además, esta fue, técnicamente, fue perfecto. ¿Por qué? Porque cayó, hizo un suelo, subió, media de 100, y veis el vértice, ¿no? Cayó, vuelvo a subir, paso la media de 100 muy limpia, la de 50 me hace de tapón, vuelvo a caer, ¿y dónde voy? Justo al vértice, ¿vale? El vértice me hace de soporte y tiro para arriba, ¡boom! Paso la de 50, 200 me hace otra vez de resistencia, caigo a la de 100, que me acuna, subo, me vuelvo a apoyar a la de 2, 200, es decir, técnicamente súper perfecto, todo esto fue súper perfecto técnicamente. Entonces, normalmente se suele comportar así, como veis, aquí pues llega una resistencia, cae, pasa a 200, vuelve a caer, la resistencia horizontal le para, vuelve a caer, o sea, técnicamente suele coincidir muy bien con los soportes, resistencias, las soportes y resistencias dinámicas, también lo acabamos de ver, van a las mismas maravillas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le hace falta? Pues la media de 50, ¿vale? La media de 50, poder pasarla, ya testeamos la de 200, no hemos podido, testeamos la primera resistencia horizontal de esta caída, y esta, este, esto que aquí, toca aquí, no hemos podido, no hemos movido abajo, hemos perdido este cierre, ¿vale? Entonces, ahora nos tendríamos que venir a estos dos, en el momento que pierda este punto de pivote, ¿vale? Se van a venir a estos dos, fijaros cómo se ha venido a respetarlo justo, clavadito, ¿eh? Aquí, pam, pam. Pero si sigue cayendo y luego en cuanto lo pierda, ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Objetivo arriba es la media de 50, ¿vale? Porque te podría decir, es esta resistencia, pero no, no, realmente, si ahora empezase a subir, seguramente la media de 50 sigue cayendo, con lo cual, estos dos puntitos que tiene aquí de apoyo, ¿vale? Es donde hizo hombro, cabeza, hombro y se ha venido abajo a cumplir a la perfección, es donde debería de confluir, como mucho, ¿eh? Si va a empezar a subir a las clavículas, ¿vale? Con la media de 50, y le haría de tapón otra vez, y volvería a caer seguramente, si el mercado no tira como esperamos y queremos que tire. Rose, Rose y Luna nos quedan por aquí, ver, vamos a ver Rose en un momento, R, S, oye, el Rose. Pues Rose, fijaros cómo, igual, técnicamente, bien, claro, luego, justo, zona de soporte, pum, se ha venido, ha tocado e intentó tirar arriba. No ha llegado ni siquiera a la media de 200, no le ha dado tiempo y se está vendiendo porque está viniendo del mercado abajo. Vamos a ver si es capaz esto de aguantar un poco, que tengo la tablet aquí y voy viendo un poco cómo va, cómo va Bitcoin. No, no, hizo este hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Ha tirado, ha tirado donde tenía que tirar. Ahora, lo que le falta es pasar la media de 200 e intentar ir a, a por esta zona de la clavícula, a los 0,28, 8. Pero, de momento, no tiene buena pinta. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no hay volumen, ¿vale? Vemos cómo aquí había bastante volumen, toda esta zona, había mucho más. Aquí sí, es un volumen muy, un volumen medio, pero es medio cree, ¿vale? Entonces le falta un poquito de chicha para poder subir, si no, difícil, y no ha salido de este canal. Se lo ha intentado una vez, otra vez, otra vez, y no puede. Entonces, es posible que necesite venirse aquí. De momento, lo que era un canal paralelo, se nos está yendo a una cuña descendente. Eso está bien. La cuestión es, ahora, si respeta esta línea de mínimos, y se apoya en ella para ir a picar otra vez, a romper, ¿vale? Pues, a lo mejor, si la rompe. Entonces, en esto, es vigilar, es vigilar esa zona. No podemos hacer más. De momento, la zona de soporte la está respetando, que está entre los 0,2 y 0,21 y medio, 0,21 y 5, más o menos, y ya está. Poco más, podemos decirle, y más en las circunstancias en las que está el mercado. Que, de verdad, que son de las más complicadas de los últimos tiempos. Se han complicado muchas las cosas. Y ten en cuenta que Bitcoin nunca ha vivido una crisis de este tipo. Y con ello, todo el mercado de criptomonedas, que para eso es el que manda. Bueno, vamos a ver Luna antes de terminar. Luna, y ahora terminamos con Bitcoin. Luna, muy bien, se está portando muy bien. Vemos con la línea de tendencia, 1, 2, 3 y 4 toques. Tenemos aquí un cruce un poco feo. Pero estamos por encima de la media de 200. La que nos está haciendo de soporte. ¿Veis? Soporte una vez y soporte dos veces. Y además hemos salido disparados. Claro, nos hemos encontrado con la media de 50. Con la línea de tendencia, con la media de 100. Han sido demasiadas cosas. Muchas confluencias en un punto importante. Lo que, bueno, si aguanta, de momento está diciendo, eh, aquí estoy yo, está fuerte. Está muy fuerte porque veis que el resto de valores se han ido al carajo. Ahora, ¿qué es importante? Un cierre en la zona de estos máximos, ¿vale? Que no se nos venga abajo. Si cerramos cerca de esos máximos, me da igual que sea un poquito más arriba. Hombre, si es más arriba, mejor. Pero, bueno, en la zona de los máximos, ¿para qué? Para mañana intentar atacar la línea de tendencia y toda esta zona desde una posición un poquito más favorable a la que la estamos atacando hoy. Sí, con permiso del mercado, ¿vale? No sé si hay alguna noticia sobre Luna y demás, pero, bueno, sí que está habiendo mucha gente a meter ahí dinerito, a ponerla a calentar. Está muy, muy bien, como lo están haciendo. Pues, oye, estos son los resultados en temporadas malas. Pues, fijaros cómo funciona y cómo está. O sea, fijaros con lo que ha caído el resto, esto está lateral, 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 intentando encima salir a la alza. O sea, se ha vuelto loca, se ha vuelto loca. ¿Cuánto llevamos de caída? ¿Cuánto ha sido la caída máxima? Un 58. Fijaros que hemos tenido de 80, de 70, de 60, 50 y tantos. Muy bien. Y en estos momentos, desde sus máximos, un 41% para pegarse con un canto en los dientes. Demasiado bien, ¿vale? Con lo cual, Luna, ole, ole, vamos a tener que dejarla en ese top, no en el top manta, en el top bueno, porque, oye, fantástico. Poca leche más, no me habéis pedido nada más. Esto, voy a apuntarme aquí. Vale. Vamos a irnos a Bitcoin, finalizando el análisis. Aclarar una cosa, ¿vale? Lo que hacemos aquí es análisis gráfico, ¿vale? Mucha gente dice, no, hace análisis técnico. No, 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 no. Análisis gráfico, ¿vale? Porque hay muchos que dicen, no, yo soy analista técnico, yo hago análisis técnico. No, no, tú estás haciendo análisis gráfico. Si tomas, si tú haces análisis técnico, tomas conclusiones y dices cosas en base a ese análisis técnico, a ese análisis gráfico. Entonces, lo que vemos aquí, yo os digo, de aquí a aquí a aquí, esto es lo que hay, análisis gráfico. Cuando tomo alguna conclusión sobre esto, lo que puede hacer es este rebote, tal, entonces sí estoy haciendo análisis técnico, ¿vale? Diferenciarlo, aprender a diferenciarlo, porque hay mucha gente que habla mucho y luego sabe poco, ni siquiera sabe decir lo que hace. Esto es análisis gráfico. Pero, dicho esto, a ver si cumplimos el hombro-cabeza-hombro y si cumplimos esto, como digo en el título, nos forramos. Bueno, nos forramos no, pero por lo menos tenemos un pequeño rebote que daría aire a mucha gente que yo sé que está deseando pasar por lo menos los 40 Kini y poder soltar un poquito de lastre en estas dos zonas, sueltas un poquito, haces, uff, venga, vale. Y a partir de ahí, si vienen malas y volvemos a caer, pues bueno, pues lo vamos a hacer, pero no sé yo si vamos a poder pasar la media de 200. Es preocupante, es preocupante, viene aquí un curso de los que le gusta más de uno, pero bueno, vamos a ver si hacemos ese rebote. Yo lo tengo aquí la V, no sé si va a ser una V cerrada como esta o abierta como esta, da igual, ya sabéis que yo no sé dibujar. Lo que sí sé es que he llegado a una zona de resistencia y ha cumplido perfectamente. Vale, ahora llegamos, hemos tocado una zona de soporte y deberíamos de hacer el rebote. Si perdemos este soporte, ya sabemos dónde nos vamos, aquí abajo, con lo cual este hombro cabezado, hombro invertido quedaría deshecho y nos iríamos pues un poquito más abajo, a partir de ahí, Dios dirá. Así que bueno, no os quito más tiempo, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez que todavía no hemos caído para que valga la pena y que la paciencia os acompañe. Gracias.